Hola a todos los que nos acompañan todas las personas en la cocina Saludos para toda la gente El bandaspe, bautista, gaspe, vagabag, socia, maigaspe y el smoking Muchos abrazos de la escuta de corazón Que se escuchen su abrazo para visitar los diálogos ¡No! ¡Vamos! Para el Chaco, Adel, Adel, Colegio Esta noche para el Chalito Y el Goliath, África ¿Cómo dice? ¡Una raza loca! ¡Otra la raza en las banderas de la izquierda! ¡Buenitos 13! Esta noche sobre el campes todos ¡Un abrazo! ¡Un abrazo! ¡Ya con la cumbia de la pelaburora! ¡La cumbia de la pelaburora! ¡La gente de Chepetel! ¡Esta noche presentes otra vez! ¡Gracias! ¡Califa! ¡De lucha! ¡Grociense! ¡Santos! ¡Todos como siempre perros de guerra! ¡Niños hermanos! ¡Pupincito Moria! ¡Tumbo Pupin! ¡El graffiti! ¡El líder clásico! ¡Todos a 22! ¡En la noche! ¡En la noche! ¡En la sesión de sabón! ¡Qué bonito tema! ¡Oye! 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 ¡Para Taddy Stampy! ¡Taddy! ¡HK! ¡Y el Stuart! ¡El randón! ¡Un abrazo! ¡El randón para el randón! ¡Ey! 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 ¡Le gané nuestro abrazo! ¡De Guaranchi salimos al tapa! ¡Llegamos! ¡Homos niños locos! ¡Ey! ¡Banke! ¡Chake! ¡Le escondió! ¡Ey! ¡Ey! ¡Y! ¡Vencer a tu par! ¡Sincaranga! ¡Ey! ¡Los 13! ¡Ey! ¡Los 13! ¡Como siempre! ¡Los 16! ¡Los 16! ¡Los 16! ¡Los 17! Para el Smokey, el Asper, esta noche para el Machuco, el Guapo, el Payaso, Asperreín Payaso, esta noche se lleva la cumbia de la cabrona, y abolicón de gozos como siempre, y de afirmación de su nazca, el Ape Rennix, Anthony y los Reveñes. Que nos acompañe mi compañero, el famoso Fuma. La gente de los Unidos Samurai. La gente de los Unidos Samurai. La gente de los Unidos Samurai, bienvenido una vez más al Tama Guerrero. Esos somos los medios de hacer historia, en la noche tenemos a todos los jóvenes del 18, en la noche, hacer historia, el golpe, el bloque, en, ocho, uno, Tango Dripi, barrio San Agustín. Se van a jumbia, jóvenes. Se van a jumbia, jóvenes, y la moja. En el coche siempre se son ellos ¡Qué bonito, bella! ¡Sea! 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 ¡Seban esos ríos! ¡Seban las cumbias! ¡Seban las cumbias! ¡Sean los verdes! ¡Señores y señores! ¡Amigos!